estatales de violadores a los derechos humanos, como lo ha habido en los gobiernos recientes del Estado de Puebla. Yo me comprometo a que en el gobierno que encabece no habrá más infamias del Estado poblano sobre ninguna... Bueno, es el concepto de persona. No, no, no. El concepto de persona es el concepto de las garantías individuales. Aquí, a todos, a todos los hombres y mujeres que estén en territorio poblano hayan nacido o no hayan nacido en nuestra entidad. Vamos a cuidar que el cumplimiento de la ley, que las leyes tengan contenidos transversales de respeto absoluto a los derechos humanos en todas las baterías de la vida social. En todas. Me voy a referir para que...